¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inúe Martínez, este es su programa favorito, su programa Nutribella y el día de hoy vamos a platicar de un suplemento muy interesante. Vamos a platicar acerca del pasto de trigo, con tantos beneficios que tiene para controlar la glucosa, la presión, para bajar de peso y muchas cosas más que vamos a aprender en este su programa. Acompáñenme, comenzamos. Bien amigos, entonces platiquemos acerca del pasto de trigo, un excelente suplemento, si nosotros observamos por ejemplo su composición química, sus fitocompuestos, vamos a ver que el 70% de ellos es clorofila y la clorofila la conocemos como excelente para depurar el cuerpo, para aportar energía, para combatir la anemia. Entonces ya de ahí nosotros podemos decir que es el pasto de trigo un excelente suplemento para la nutrición, sobre todo aquellas personas que tienen la sangre muy contaminada, muy congestionada, muy pesada o también muy diluida. La anemia o la intoxicación de la sangre. Lo que hace la clorofila en el pasto de trigo precisamente es depurar la sangre y aumentar su calidad para que usted tenga la sangre siempre limpia, siempre de buena calidad y entonces se corrijan problemas como sangre pesada, intoxicación, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, elevación de glucosa en la sangre, que se acumule el ácido úrico, la urea, la creatinina. Todos estos problemas los atiende el pasto de trigo. Es coadyuvante en este tipo de trastornos, por lo cual sangre limpia, bueno, entonces pasto de trigo. Bien, también podemos nosotros aprovechar esta propiedad que tiene de reducir el colesterol, las grasas en nuestro cuerpo, cuando la persona sufre de hígado graso, cuando la persona sufre de acumulación de grasa en venas, arterias, esa arteriosclerosis, ese problema de que las venas se hacen rígidas, se hacen duras, se hacen viejas, porque se va acumulando mucha grasa en su cara interna. Además de ese riesgo potencial de un infarto, de que se desprenda una bolita de grasa, vaya a parar al corazón, vaya a parar a los riñones, vaya a parar al cerebro y nos provoca un infarto. Entonces hay que depurar esas venas, esas arterias de la grasa. También el cuerpo, el hígado y el tejido adiposo, porque el pasto de trigo se utiliza muchísimo con gran efectividad para bajar de peso, reducir talla. Recuerden que el sobrepeso es disparador de muchas enfermedades. Entonces, para reducir la talla y sobre todo aumentar la energía vital. Entonces, ¿qué le parece a aquellas personas que están haciendo ejercicio? Están, no sé, en el gimnasio, en clases de natación, están haciendo algo de actividad física, buscando reducir esa talla, buscando reducir ese peso. Y bueno, para que tengan energía, para que tengan esa capacidad, tanto física como mental, de realizar su actividad, de no dejarla, porque muchas veces estamos tentados a dejar el ejercicio, ¿no? Entonces, para no dejarla y para que aparte esa actividad, ese ejercicio sea más efectivo, que podamos bajar mejor de peso y de manera saludable, entonces tenemos que utilizar el pasto de trigo, porque es lo que nos aporta más energía física y mental y eliminación de grasa del tejido adiposo, depura el hígado y con esto empezamos a metabolizar mejor las grasas, los carbohidratos y además, pues, depura la sangre, para que los nutrientes lleguen perfectamente a cada célula de nuestro cuerpo. Ahora, este pasto de trigo también tiene actividad sobre las personas con enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión y, por ejemplo, la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide es excelente para desinflamar y acuérdese que esta artritis reumatoide es autoinmune, tiene que ver con el sistema inmunológico que produce demasiados anticuerpos. Entonces, para regular el sistema inmunológico, desinflamar las articulaciones y tonificar músculos, tendones, ligamentos, el pasto de trigo es excelente. En la enfermedad de la hipertensión, para llevar un mejor control de la presión arterial, bueno, la clorofila y otras proteínas presentes en el pasto de trigo se encargan de que esa presión arterial no se eleve, no se dispare y así estamos previniendo problemas de cardiomegalia, por ejemplo. También en el caso de la diabetes disminuye la glucosa en la sangre, pero también algo importantísimo, inhibe la absorción de carbohidratos a nivel intestinal y con eso estamos diciendo que las personas que son diabéticas y no logran deshacerse de ese pastel, de esas galletas, de esos chocolates, de esos refrescos, que aún caen en ese pecado, digámoslo así, en esa falta de seguir consumiendo cosas que no deben de consumir, bueno, pues al momento de tomar pasto de trigo se absorben menos carbohidratos y esto se ve reflejado a nivel de la sangre porque la glucosa ya no se dispara. Ahora, no lo tome como excusa para seguir comiendo cosas dulces, debemos de quitarlas, pero si no las podemos evitar al 100% o tenemos un familiar, un conocido que aún no hace conciencia y sigue consumiendo estos alimentos, bueno, pues entonces hay que agregarle pasto de trigo para que no repercuta en su salud. Muchos beneficios más que tiene el pasto de trigo, ¿qué les parece si seguimos hablando de este excelente suplemento regresando del corte? 7º Congreso Internacional Siempre Saludable aquí en Guadalajara, Jalisco. Ven y mejora tu salud. Asiste a Expo Guadalajara, 27 y 28 de mayo, 7º Congreso Internacional Siempre Saludable. Visita nuestra página exposiempresaludables.com.mx Bien amigos, continuamos platicando acerca del pasto de trigo, un suplemento excelente. Suplemento porque lo vamos a encontrar en cápsulas. Ya que escuchamos algunos de sus beneficios, bueno, la persona ya se está preguntando, ¿cómo lo tomo? Cuando vienen cápsulas, pues es muy fácil porque se toman dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día y así ya obtenemos esa energía, esa vitalidad. Comenzamos a combatir las grasas, comenzamos a tener mejor control de la diabetes, de la hipertensión, de la artritis reumatoide y bueno, otros beneficios muy interesantes. Por ejemplo, el pasto de trigo es alcalino, quiere decir que es lo contrario exactamente a la acidez. Entonces, si tenemos problemas donde hay mucha acidez, por ejemplo, la gastritis erosiva, la acidosis renal también, el cáncer es una enfermedad ácida, los podemos combatir al momento de regular, de neutralizar esa acidez y lo hacemos con pasto de trigo. Es muy utilizado para la gastritis, para ese reflujo ácido, para esa sensación de quemazón, de ardor en la boca del estómago y también para todo el tubo digestivo porque aporta mucha fibra, muchos nutrientes que mejoran situaciones como la colitis, el estreñimiento, hemorroides, por ejemplo. Bueno, el pasto de trigo es ideal, sobre todo cuando hay algún tipo de empacho o hay algún problema de inflamación en todo el tubo digestivo. Vamos a utilizar pasto de trigo. Además, es un suplemento excelente cuando queremos nosotros mejorar la calidad de las uñas y del cabello. A la mujer le importa mucho la belleza, la apariencia, entonces hay personas que se les cae el cabello porque también están muy nerviosas, les hacen falta muchos minerales o las uñas que las quieren tener muy bonitas, largas, decoradas. Bueno, pero también no solamente lo de afuera, sino lo de adentro. Queremos tonificar huesos, músculos, el corazón que también es un músculo, que trabaje correctamente, que no haya arritmias cardíacas, que no haya calambres tampoco en los músculos o los huesos no sean débiles. Tenemos que utilizar el pasto de trigo que aporta más de 90 minerales, entre ellos el calcio, entre ellos el magnesio, entre ellos también el manganeso. Bueno, muchos minerales que son importantes para mantener la salud y sobre todo la fortaleza de las estructuras que nos cargan y nos permiten movernos huesos, músculos. Bueno, el pasto de trigo excelente antioxidante, excelente anti-envejecimiento y que sobre todo este pasto de trigo nos va a ayudar para que no solamente la sangre, el hígado, los pulmones también se mantengan despejados, limpios, desintoxicados. La sinusitis, por ejemplo. La persona que fabrica mucha mucosidad necesita tomar pasto de trigo para estar espectorando, sacar toda esa mucosa. Es un suplemento excelente, se lo sugiero mucho, sobre todo aunque no tenga problemas de alguna enfermedad, para mantenerse saludable, que eso es lo que nos falta mucho siempre, preocuparnos por nuestro cuerpo antes de que se enferme. Tener una medicina preventiva es la mejor medicina del mundo. Entonces, si usted nada más lo quiere para mantener la salud, mantenerse jovial, con ese ánimo, con los nutrientes necesarios, entonces puede tomar esas cápsulas de pasto de trigo, nada más dos en la mañana. Y si es para tener alguna enfermedad, algún parecimiento, como los que ya hablamos, entonces ya la toma tres veces al día. Pero si no tiene ninguna enfermedad, dos a la mañana, le aseguro que es un excelente suplemento que lo va a hacer sentir muy bien. ¿De acuerdo? Bien amigos, estuvimos hablando del pasto de trigo. Quisiera invitarlos a que visiten nuestra página de internet, Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx, donde tenemos nuestras redes sociales, donde tenemos los temas anteriores, enlaces a audios y videos. Y sobre todo, estamos ya publicando el evento que vamos a tener en Guadalajara. También están invitados a la séptima expo, siempre saludable, en Guadalajara, Jalisco. La fecha es el 26, 27, 28 de mayo. Ya está muy cerca. Para que asista con toda su familia a este evento. Es en Expo Guadalajara. Para más información sobre cómo llegar, nuestros horarios y demás, visite la página www.exposiempresaludable.com.mx. Bien amigos, mi nombre es Sinue Martínez. Recuerde también la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario, donde con gusto le estamos atendiendo. Y bueno, eso sería todo. Por mi parte, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Sincronización Extremadura. Que tra pelo == en la caja más aLA!